El maestro es de los santos, te quiere duro señores, que tiene mucho cuidado con este hombre. Es muy bueno en finales, no vamos a entrar en ese finalito. No quiero sufrir. Si al flipo por FC, por F7, eso que comeste señores, yo no me acuerdo bien de la teoría de esa vaina. No me acuerdo bien, yo sé que aquí da más de 6. Yo sé que aquí da más de 6. No recuerdo bien, sinceramente, la teoría de esa vaina. Yo sé que aquí se arma tremendo meollo. Yo sé que aquí se arma tremendo meollo. Yo no me acuerdo, señor, de la teoría de esa vaina. Sinceramente, no me acuerdo de la teoría de esa vaina. No me acuerdo. Ahí se equivocó Se equivocó el maestro De los santos El maestro Eddy se equivocó Tuve suerte El maestro Eddy Ahí es que entra en juego La psicología en el ajedrez Creador de dioses Este hombre quien es Será el maestro Alvarado Creador de dioses O será Este Lugo Cuidado si es mi hermano Lugo No porque Lo que pasa es Lo que pasa es Mi hermano Darwin Que a veces uno no se sabe la teoría Tu sabes uno no se sabe la teoría O no se acuerda la teoría Mejor dicho Pero Tu juegas Con los principios De el ajedrez Tu ves Por eso que es importante Estudiar ajedrez Porque tu estás Yo voy a jugar Con los principios del ajedrez Perdón Tu me entiendes Los principios normales del ajedrez Tu sabes Tu sabes Entonces Vamos a jugar aquí Entonces tu Aunque no te acuerdes Aunque no te acuerdes De la teoría Aunque no te acuerdes De la teoría Vas a jugar Vas a jugar Una buena partida Aunque no te acuerdes De la teoría Entonces De eso que se trata Señores Este hombre Este hombre está jugando Lo que yo juego Y lo está jugando muy bien Me parece que es el maestro Alvarado Federación Dominicana De Clubes Señores Realmente Este torneo Ha sido Bastante excelente Ok Tengo que buscar un plan Tengo que buscar un plan Para activar mis piezas Alfil F8 Alfil D8 Alfil D8 Me corta Me corta La reina La dama Pero Permite No vuelva Sin razón Vamos a jugar Caballo E6 Caballo E6 Para ponerlo en D4 Tranquilo Dependiendo Lo que el blanco haga Dependiendo Lo que el blanco haga Me van escribiendo Me van escribiendo Interesante El hombre está esperando A ver que yo voy a hacer Que no es No es una mala política No es una mala política Él está esperando Ustedes me entienden A ver Que yo voy a hacer Wow Yo tenía Me van Lo que el blanco haga Me van I van Me van Me van Me van no vamos aquí papá, el hombre está agresivo el hombre está agresivo, pero esto señor es una vaina de espera usted no se pone a esperar hay que esperar a que el contrincante juegue hay que ver la posición blanca es bastante sólida señor, esa vaina es una muralla eso es una muralla creo que ahora yo tengo mi oportunidad creo creo que tengo mi oportunidad para atacar en el centro ahora atacar en el centro contra el creador de dioses ¿qué es? tranquilo mi hermano Juan Ramón, que es lo que, que es lo que un saludo, un saludo gracias por tomarte parte y por el apoyo de siempre señores, gracias a todos de verdad que que es lo que mi hermano José Goraguau, Goraguau tú y yo jugamos gracias por la donación mi hermano de al canal se te agradece realmente no pensé que iba a jugar tan bien o que no iba a jugar o que no iba a jugar tan mal como acostumbro a jugar eh hubo un tigre ahí hubieron dos tigres ahí de Utesa que me complican la vaina loco hubieron dos tigres ahí de Utesa que me complican la vaina los tigres son agresivos mano tú veis aquí la posición cambió la posición aquí dio un cambio en su carácter y se ha convertido en una posición doble filo el peón de C6 es débil pero también lo es el peón de D3 el peón de C6 es débil pero también lo es el peón de D3 entonces de inmediato señores de inmediato vamos a mirar el peón de D3 vamos primero a jugar aquí está bien vamos a dejar que el capture ah pero que también es que también el peón también el peón de aquí yo creo que yo creo que la jugada al flash 5 es interesante jugué mal ahí jugué mal 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 pero está bien no es algo todavía catastrófico no es algo todavía catastrófico señores no es algo todavía catastrófico tenemos que aguantar estamos ya entrando estamos ya entrando en los apuros de tiempo la vaina estamos ya entrando en los apuros de tiempo acá hay unos temitas acá hay unos temitas eh vamos a darle para allá vamos a darle para allá que estaba en el bule ya vamos vámonos que estaba en el bule ya vamos para allá que estaba en el bule ya vamos para allá vamos para allá no me digas nada el tigre se equivocó ahí el tigre se equivocó ahí señores el tigre se equivocó ahí señores vamos aquí vamos para afuera con el rey vámonos 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 Se equivoco, señores Señores, el W es real, señores El W es real y vive El W es real, señores, y vive El W es real, señores, y vive No fue Flawless Victory Pero fue una vaina, coño Espérate, 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 espérate Espérate, no Eso fue una vaina ahí Cuidado, compadre Gracias, compadre, mi hermano Dabrin Por la donación al canal Señores, que pleito, señores Que pleitazo, señores Que tremendo pleitazo se armó ahí Que tremendo pleitazo se armó ahí Que tremendo pleitazo se armó ahí Que tremendo pleitazo se armó ahí